La oficina de seguros de la Universidad de Los Andes, Oficio Eula, inicia el próximo 26 de febrero el proceso de inscripción al programa de emergencias y atención médica, un programa de salud adicional al de la cobertura especial ampliada. El trabajador ulandino que autorice su descuento por nómina comenzará a disfrutar ese seguro a partir del 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 2018. Con un esfuerzo realizado por el señor vicerector, profesor Manuel Aranguri, en la búsqueda de darle apoyo a los trabajadores en este problema de salud, este programa de emergencia para atención médica, en la cual vendría a ser un complemento de lo que es la cobertura ampliada que actualmente existe en Oficio Eula. Este programa de emergencia va a tener una cobertura de 30 millones de bolívares con descuentos mensuales de 90 mil bolívares y en el bono vacacional de un millón de bolívares y en el bono aguinaldos de un millón 700 mil bolívares. El proceso de inscripción a este nuevo programa de salud para emergencias y atención médica será hasta el 16 de marzo y el trabajador que quiera gozar del mismo debe acudir a Oficio Eula para autorizar su descuento por nómina. Cabe destacar que este no es un programa que de forma automática el que ya está inscrito en el programa de cobertura ampliada pasaría a pertenecer. No, por los costos que tiene pues indudablemente necesitamos que el trabajador que desee inscribirse en dicho programa debe pasar por la oficina para sellar la hoja de actualización de descuento por nómina para dicho programa. Tomando en cuenta los costos que tiene pues indudablemente nosotros no podemos hacerlo automáticamente. Es importante señalar también que para dicho programa necesitamos que el mismo cuente con una inscripción de aproximadamente 4 mil personas para lo cual invitamos a los trabajadores que deseen disfrutar de dicho programa pues la participación de inscripción en el mismo. Resaltó que este programa de emergencia requiere de la autorización del trabajador universitario para su descuento por nómina y el mismo será adicional al que se realiza por el programa especial de cobertura ampliada. Los interesados deben acudir desde el 26 de febrero y hasta el 16 de marzo por oficia ULA. Narci Delgado, ULA Informa.